¿Cómo es posible? Por ahí decía, me disculpan el término, me disculpan el término, por ahí decía un payaso. Ah, pero cuando era en Venezuela no lo criticaba. Claro que lo criticamos. Nunca hemos estado de acuerdo con la protesta violenta, con la protesta contra los bienes, contra las personas. Jamás hemos estado de acuerdo. Ahora, las protestas en Venezuela eran de venezolanos. No importábamos gente de Colombia para que fuera a protestar. La protesta de Venezuela, por supuesto, fue creada por Fidel Castro en 1988. Allí metió él una serie de cubanos que empezaron a lamentablemente Carlos Andrés Pérez, que era admirador de Fidel, lo traicionó su amigo. Esa es una historia muy larga. Pero en Venezuela hubo represión policial contra muchos que protestaban pacíficamente y eso se sigue dando, se sigue sucediendo. Protestan en las estaciones de servicio, protestan en los mercados, protestan por el agua, protestan por la electricidad. Y hay sectores que tienen más de 20 horas, dos días, una semana sin electricidad. Entonces no me comparen lo que ha pasado en Venezuela con lo que ha pasado en Colombia. Colombia es uno de los pocos países que ha tenido. Fíjese, Colombia es un país. Conversando ayer con un amigo estábamos recordando algunas cosas. Colombia es uno de los pocos países que a pesar de todos los ataques de la narco guerrilla, Colombia se mantuvo firme en la defensa de la democracia. Ahora, hay un intento de subversión política en Colombia con violencia urbana y cambiar y prepararse para asumir el gobierno de manera violenta. Entonces es necesario que los colombianos reaccionan, se unan, defiendan. Es más, yo pudiera decir esto. Critico a Guaidó que le ha faltado solidaridad con el presidente Duque, al cual yo critico mucho. Pero en este momento hay que respaldar al presidente Duque. A veces las posturas políticas pueden erosionar imágenes, pero hay que hacerlas. Algo similar decía el alemán Konrad Adenauer. Ha faltado solidaridad de parte de Juan Guaidó y de la mesa de la unidad y del G4 hacia Colombia. Colombia es prácticamente la joya de la corona. Es el país con la continuidad institucional más larga de Sudamérica. Colombia es la economía que, fíjense, Colombia es la economía que más tiempo tiene creciendo, que más tiempo tiene creciendo. Es la democracia que ha resistido cinco décadas, cinco décadas de terrorismo marxista y pareciera que ahora va a caer en manos del marxista. Colombia, la hija predilecta del padre de la patria, Simón Bolívar. En el pasado no pudo Gaitán, no pudo el narcotráfico de Pablo Escobar, no han podido la FARC. Las instituciones tienen que resistir. Y vuelvo y repito, Colombia tiene una auténtica economía que tiene esa élite que ha resuelto el problema o por lo menos ha dado buenos resultados económicamente. Colombia tiene que salir a defender su patria porque allá hay una clase política que tiene muchos errores, pero que tiene muchos aciertos a diferencia de Venezuela. Colombia no es Venezuela, no debe ser Venezuela. Y yo creo que si lo intentan por las malas, nos debemos preparar para situaciones difíciles que van a suceder en Colombia. Solidario con el presidente Duque, solidario con Colombia. No a la violencia, a la protesta en las violencias como las han dado. Eso son malandros. Y eso también, de paso, no es que en Venezuela no pasó y lo criticamos cuando asaltaban supermercados, negocios. Eso también lo criticamos nosotros, pero es que en Venezuela hay una auténtica represión contra las verdaderas protestas. Miren ustedes cómo arremeten contra la prensa, cómo obligan a los que estamos en los medios a huirnos, obligan a irnos. Porque si no es el SEBIN, el DGCIN, el CICPC, te inventan cosas, te inventan hasta delitos. Y así que en Colombia no se crea la FARC y Colombia se va a entregar fácilmente.